Hola, ¿qué tal? Te saluda Cordovita Gamer y hoy te voy a recomendar desde un enlace en la descripción y en los comentarios fijados para que si tienes pensado comprarte las gafas MetaQuest lo compres a través de este enlace. ¿Por qué? Porque te va a dar MetaQuest, te va a dar 30 euros para que lo puedas gastar en juegos, tanto a ti como a mí. De modo que simplemente registrar otra es gratis. Si tienes pensado comprártela o acabas de comprarte las gafas y todavía no las has activado, regístrate en la página de Meta, ya sabes, desde la descripción de este vídeo o desde el comentario fijado. Un saludo, se despide Cordovita Gamer. Nos vemos en la realidad virtual. ¡Chao, chao!